En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que ha subido al cielo a la diestra de Dios esté con ustedes, aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno como nosotros Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste y los protegía Y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Conságralos en tu palabra en tu palabra, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad Hermanos, hermanas, en este pasaje del Evangelio de Juan, Jesús nos confía al cuidado del Padre Insiste en esa expresión ante Dios el Creador ¿Qué significa que Cristo nos cuide en su nombre? Realmente nos habla de que nos protege para que ninguno se pierda salvo el que había de perderse Nos protege para mantenernos unidos, para cuidar siempre la unidad en medio de los hermanos y hermanas Para que anunciemos su palabra, palabra que nos ha comunicado Él primero ¿Qué mejor protección que poner en nuestro corazón y en nuestros labios las palabras de Dios? Finalmente su protección y cuidado lo demuestra en el anhelo de consagrarnos a Dios Ojalá que también podamos nosotros dejarnos cuidar por este Dios de ternura Y ser, para muchos otros hermanos, instrumentos de cuidado y de protección En una sociedad que a veces abusa y vulnera de los derechos de los demás Que pasa por encima de otros, con afanes mezquinos de buscar el confort y el bien propio Que los cuidados tan delicados y protectores de Jesús entre las manos del Padre Nos ayuden a revisar y a imitar ese ejemplo de ternura y caridad A Él que nos cuida siempre, a Él que verá el Espíritu Protector Sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Unámonos en comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Junto al Papa Francisco, quien cuida la Iglesia En nombre de Jesús el Señor Les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo El Espíritu Santo Bueno, cómo estoy listo Vamos a ver Digamos